Al desplegar tus silas Medias tunas de cetrino olivar Surgió el purpurecente túnel de la brulla Del lector que sangraba genuflexo Gárgolas babilonias Conciertos en clave de plata fúrgida gemía Aedres de dados prensiles y yo Por oso talento en azufre Supe de dos latillos De dos velos placer generando De rubín candescente venus pluvial Pugli est la divine polinizada de auroras De tus senos resplandecen tus frutas nalgas Mañana de manar al soñar conmigo El pincel de mi tinta Babean tu isla de verde grisitud Diamantes crisoles en tu vientre selenide Palpite Había fenecido en la barca temblorosa de mis brazos Y las sembradas diademas orificaban Me rodeaban de un cintillo de frufru Me rodeabas de un cintillo de ecos fluidos Y las corales vestiduras del mar En las fuentes del sosiego eran vésperas Esperasteis a que me lamiase la miel del piélago En ave sola flama En azul melange Tus párpados todavía vistazas en el corcel Argento Y sobre tus lunas musitaste Ah, mamé Vacía estoy de tu hermosura Brea batís por lanzar esta vaina Que has depencijado Y allá diste un datil pelúmbico Sueño de la campana Aún recoge las astras latientes De los cabros Tengo las pocas susurras Eres Eros Lamiel Y me das el melano en el torreón Desaparece con sus olas aladáricas Adorado poeta Si os marcháis de mi río de perlas Y de cantilados por donde Hace descender cantando Copas de besos Foscos del frescor de nuevos días Ay, soldado, a mis piernas Entregas tus armas Y derrama De mame en manes Mi divert Depesió los colibrí Que entreví en el vestíbulo Reventando esas palomas de cobre Y las llamaradas de mi nombre Hombre Verás tu verga Golpea las cálices de tormentas Evrios derrames Y tu vela única Vigila mi amorosa epístela Es vestida entre tu pluma El desconcierto de cuerdas locas Frotas Mi membrana la tiras Las albas esclavas de tu cintura Galopa Huye de esta Argentina Donde yazgo Fluífera Tu ferroza Asómbrame De sangre que no cesa jamás Yo, taz y coronado De aureos besos Talle la esmeralda lunar Gemir El tejido de sombras Y mi lengua insacia Con que su velo cubrir Elena De estos montes Corcel de tu cuerpo Mar flamante A que sursa Tus columnas Denervadas Fieles Hasta hallarme dormida En el nido marino Ves sin nombre Que navega mi horizonte Suplica Tu nombre védico No temo a quien amo Libando su tronco Delíbano profético Haz de mí Un unicornio proteico Basteando en tenebras Vinosas De yemas Y pájaros De tango Advienen siempre A la quilla de dama Que arde coronada Del crepúsculo En tus hijas No ignoro El germen germánico De tal hispano Que en hirre De mi sexo Allí está El fávulo A prosternarme A recibir las séminas Lur luto Tu dios Solo quiera a quien amo No, no Jadeo No marchéis De cuesta ternura Brioso Corcelada de mis collares Atleta de mis pistas De musgo De amor No desenvainadas Ya no resisto Sin quejimas De lágrima Que el vellocino Nos conjuntó Vid, vid En tu pulmario escenario Mis aros resuenan Campanarios de vocablos Que volcasteis La lama El magma Y la ceniza De llantos Que te llevan a huir De mis magentas piernas Amar tanto Y contengo la savia En mi garganta Al venir otra púscula El viento de ceros Cubrirá el sollozo Que por ti plugo No te fuguéis Mi amada De esta desalación De mi mar No retornará En el hebrado salar De mi dermis A replegar El viento de ceros El viento de ceros